Melopatías compresivas, chicos. En melopatía compresiva tienes que acordarte cuánto tiempo tienes de chance para descomprimir y que no genere clínica. Por ejemplo, si lo operas antes de las dos horas del inicio de la compresión, no deja nada de síntomas, recuperación completa. Pero si viene de dos horas a cuatro meses, chicos, recuperación parcial. Se recupera, pero dejará algo de déficit. En cambio, si tiene más de cuatro meses, olvídate, chicos. Así como lo encontraste, por más que lo descomprimas, así se queda. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Menos de dos, dos a cuatro, más de cuatro meses. Ahora, doctor, las melopatías compresivas pueden ser traumática, pueden ser tumoral, hematomas o hasta abscesos. ¿Ya? No te voy a decir qué clínica da. O sea, no te voy a decir qué déficit está dejando porque yo no sé dónde está comprimiéndose. ¿Cómo así, doctor? No entiendo. Cuando te hable de cada uno de ellos, no te voy a decir cuál es el déficit, porque va a depender a qué nivel se está comprimiendo. Por ejemplo, si se comprime a nivel de la vía piramidal, te va a dar clínica piramidal, clínica de motoneurona 1. Si se comprime a nivel del hasta anterior, te va a dar clínica de motoneurona 2. Doctor, si se da a nivel del fascículo de gracilis y cuneiforme, no va a sentir. Doctor, si se da a nivel de la espino talámico lateral, no va a sentir la termoalgésica tampoco. Entonces, depende, chicos, dónde se esté comprimiendo para dar de la clínica. ¿Ok? Veamos nomás cuáles son las causas, los lugares más frecuentes. Mielopatía traumática. Recuerda acá la causa principal o el mecanismo principal. Para que se dé una mielopatía traumática cervical, tiene que ser flexo-extensión. Para que sea toráxica, compresión vertical más flexión. Mielopatía tumoral, doctores. Lo más frecuente si un tumor comprime es a nivel torácico, a menos que sea metástasis. Si es metástasis, es a nivel lumbar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, los tumores epidurales, ahí no te olvides sacar lumbares, la próstata. Cuando lleves urología, recién van a ver urología, ¿no? Ahí van a ver casos de próstata. Le gusta hacer lesiones osteoblásticas que compriman en la región lumbar. Bueno, los tumores pueden ser encima de la dura madre, epidurales, o dentro de la dura madre. Y cuando es dentro o debajo de la dura madre, puede ser en la misma médula o encima de la médula. Mira, pues, epidurales, lo más frecuente es que sea metástasis. Por eso es que tienes que aplicar radioterapia, ya no lo puedes operar por la misma metástasis que es. En cambio, intradurales, puede ser intradular propiamente dicho o intramedular. Chicos, acuérdate de ese. El intramedular más frecuente, ependimoma. Fácil, ¿eh? Ependimoma. Absceso epidural. Así como hay abscesos epidurales acá en cabeza, también puede haber abscesos, chicos, a nivel de columna. Acuérdate, a nivel dorsal y ese aureus, ¿ya? A nivel dorsal y ese aureus, si es que se da. Obviamente, va a ver clínica, además de la compresión, de fiebre, dolor. Ahí está. Tratamiento, tienes que descomprimir, ¿no? Regla general de todo absceso, retirarlo y manejo antibiótico. Chicos, ese estafilococo aureus, ¿qué antibiótico le darías? ¿Oxacilina? Sí, doctor. No, pues, pero es un ese aureo que llegó a columna. Tienes que mínimo darle vancomicina. Agresivo acá. Los hematomas también pueden ser epidurales. Así como hay hematoma epidurales arriba, también habrá en columna. ¿No? Y descarta coagulopatías ahí. También puede haber hematomas de la misma médula. Doctor, ¿también lo dreno? ¿Igual que arriba? ¿Drenaje? No, chicos. Si es un, mira, mira, mira. Si es un hematoma de la misma médula, ¿cómo lo sacarías? Ah, bacán, doctor, corto la médula, saco para acá, saco para acá la fibra. Si lo evacúo, no puedes. Generarías más daño del que ayudarías. Por lo tanto, cuando tienes hematomielia, que puede ser por MAP, roto, por vasculitis o por trauma, manejo de sostén. No es útil la cirugía porque es más, genera más daño incluso. Malformaciones de cráneo, chicos. Cráneo sin ostosis. Cierre prematuro o precoz. Prematuro o precoz. De las suturas y fontanelas. Eso es lo que me he visto en neumatología. ¿Y la más frecuente cual dijimos que era, chicos? Primero, aquella que se da entre los huesos parietales, la escafocefalia. Hay quienes otros, ¿ah? Plagiocefalia anterior, brachicefalia o trigonocefalia. Dependiendo de dónde se está cerrando. Chicos, hidrocefalia. Por definición, hidrocefalia es dilatación de ventrículos. Por definición. Dilatación de ventrículos. Ahí está, laterales. Doctor, ¿cuándo lo sospecho? Lo sospechas cuando ves un aumento de perímetro cefálico. Chicos, gatito, ¿cuánto debe aumentar por semana el primer mes? 0.3 a 0.5 centímetros por semana el primer mes. Tenías que saber eso para responder una pregunta. Porque máximo al mes, ¿cuánto aumentaría entonces? Dos centímetros. En el caso clínico que te comento, aumentó cuatro centímetros. ¿Cuál fue la clave? Aumento del perímetro cefálico por encima de lo esperado. Esa fue la clave de la pregunta. ¿Ya? Muy bien. Por obstrucción de la salida, por ejemplo, conducto de silvio, conducto de monro. O por hipersecreción, por ejemplo, hiperplasia de plexoscoroideos. ¿No? Hiperplasia de plexoscoroideos. Doctor, ¿sabes cuándo una hidrocefalia se llama comunicante y no comunicante? Es fácil, chicos. Miren. ¿Qué cosa es hidrocefalia? Dilatación de los ventrículos laterales, ¿no? Ahora, mira. Si esta dilatación de los ventrículos laterales, mira. Y tú ves el camino. Tú sabes que el líquido cefalarquídeo tiene una circulación, ¿no? Hay una circulación de líquido cefalarquídeo. Si tú ves que todo el camino del líquido cefalarquídeo no tiene ninguna obstrucción, pero tiene hidrocefalia. Eso se llama comunicante porque todo está comunicado. No hay ningún stop. Pero la no comunicante es aquella hidrocefalia que en algún momento, en algún camino, en algún lugar del camino del líquido cefalarquídeo, tiene obstrucción. Esa es la no comunicante. ¿Ya? Muy bien. Etiologías, tumoral, congénita tipo síndrome de Andy Walker, inflamatorias. No te olvides, por favor, la meningitis causa hidrocefalia como secuela. Ten cuidado. Pos hemorrágica, hemorragia subradenodea o hemorragia intraventricular. Esto se ve en neonatos, por ejemplo, en prematuros. La hemorragia intraventricular puede obstruir el coágulo y los conductos de salida. Llevarse hidrocefalia. ¿Ya? Aumento del perímetro cefálico va a ser el diagnóstico. ¿Y qué examen le vas a pedir, chicos? Resonancia magnética, de elección. El manejo, derivación, chicos, puede ser ventrículo peritoneal. ¿No? ¿Ok? Muy bien. Encefalocele, chicos, defecto del cierre craneal a nivel de la línea media y dependiendo de dónde se ubique, te da el nombre. Puede ser frontal, nasal, parietal u occipital. Ahora, puede haber dos tipos, ¿ah? Que sea solamente meningocele, o sea, solamente líquido cefalorraquidio, o que sea líquido cefalorraquidio más parínquima cerebral. Encefalomeningocele se llama eso. Doctor, ¿qué examen le vas a pedir? Resonancia magnética. Tratamiento, cura quirúrgica. El cierre del defecto. Nada más. Anencefalia, dos datos quiero que te acuerdes de anencefalia. Uno, incompatible con la vida. Y dos, chicos, que es contraindicación de RCP neonatal. En la encefalia contraindica RCP neonatal. Incompatible con la vida, pues, ¿no? En la falta de desarrollo del encéfalo. Ahí está. Malformación del tubo neural, chicos. Ahí tenemos el mielo meningocele, meningocele y espina bífida oculta. Chicos, el mielo meningocele, líquido cefalorraquidio más médula espinal. Acá meningocele, solo líquido cefalorraquidio. Y acá, acá solo ves o bien una depresión o bien un mechón de vello. Doctor, ¿qué examen voy a pedir? Acá, resonancia magnética. Acá, resonancia magnética. Y acá, basta nomás con una ecografía. Doctor, ¿cuál es el tratamiento de estas de acá? De estas de acá, tratamiento cirugía en las primeras 24 horas de vida. Lo más rápido, mejor. Para que evite que se infecte y llegue a hacer meningitis. Pero además, chicos, siempre, cuando seas neurocirujano, siempre vas a hacer derivación ventrículo peritoneal. Siempre. Sistema de derivación. ¿Por qué, doctor, si no tiene hidrocefalia? Es que muchas veces viene con hidrocefalia. Y si no tiene, igual le pones. ¿Por qué? Porque cuando cierres el defecto, si no tiene hidrocefalia, lo va a hacer ahorita. Entonces, así sea que venga o que no tenga, igual tienes que ponerle sistema de derivación ventrículo peritoneal. Chicos, ¿qué micronutriente se asoció por déficit a este tipo de malformación? Ácido fólico. ¿Cuánto debe recibir la gestante, por lo tanto? Si es con factores de riesgo, 4 miligramos. Sin factores de riesgo, 0.4 miligramos. ¿Cuándo debiste iniciar tu tomas? Ayer fue 14 de febrero. Más o menos desde noviembre debiste haber tomado. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Malformaciones de la unión cráneo cervical. Chiari. Chiari tipo 1. Chiari tipo 2, llamado Arnold Chiari. Chiari tipo 3 o Chiari tipo 4. El tipo 1, herniación de las amígdalas cerebelares. Que muchas veces va con siringomielia. Doctor, ¿qué es siringomielia? Siringomielia es dilatación del conducto ependimario. Dilatación quística del conducto ependimario. Ese es siringomielia por si acaso. Tipo 2, el verdadero Arnold Chiari, herniación del vermic cerebeloso. Que muchas veces va acompañado de, ¿qué? Mielomeningocele. ¡Ah, doctor! O sea, chicos, conclusión por favor. Mira, si tú quieres pedir por un defecto, por ejemplo acá, defecto de columna. ¿Vas a pedir resonancia magnética de columna y médula? Perfecto, pídelo. Pero a la vez tienes que pedir de cerebro. Porque no vaya a ser que sea un Chiari tipo 2 o Arnold Chiari. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo, si tú ves un problema acá a nivel de cabeza, tienes que pedir de todas maneras resonancia magnética de columna. Es decir, siempre se pide los dos por favor. Siempre. Porque hay malformaciones asociadas. Ahí está. Chiari tipo 2 o Arnold Chiari, por ejemplo. Siempre se pide los dos. Muy bien. El tipo 3 es el encefalocele. Mira. Que muchas veces se asocia a siringomiela o hidrocefalia. Y el tipo 4 es el incompatible con la vida. ¿Por qué, doctor? Porque no hay desarrollo de tronco. Y si no hay desarrollo de tronco o fosa posterior, no va a haber centro respiratorio. Por lo tanto, incompatible con la vida del tipo 4. ¿Ok? Bueno, chicos. Ahí lo dejamos. Espero que te haya gustado. Siempre es un gusto. Chao. Cuídate.